Música Buenas, buenas, ¿cómo están? Nos encontramos aquí para realizar la práctica del sistema de puesta a tierra para soldadura exotérmica. Entonces vamos a hacer la conexión de lo que es en este momento una varilla que estaba en el sistema de puesta a tierra. La varilla, vamos a conectar lo que es la varilla de puesta a tierra con el conductor de cobre desnudo. La primera recomendación es que el área debe estar despejada. El área se debe encontrar despejada para poder trabajar. La varilla copperware, esa es una varilla de cobre macizo, debe estar lo más limpia posible porque probablemente estuvo a la intemperie por bastantes días. Entonces va a coger corrosión y va a evitar que la soldadura se adhiera fácilmente. Entonces debemos de hacerle una limpieza con el cepillo para que el cobre quede expuesto de la mejor manera. Esta va a ser nuestro molde, esta va a ser la base donde vamos a ubicar nuestra varilla. Esta tiene una perforación en la parte de abajo para que pueda introducirse la varilla. Entonces vamos a ubicarla de la siguiente manera, asegurándola bien. La parte que va a sobresalir no debe ser mucha porque la parte superior del molde solo tiene una longitud no muy grande. Muy bien, entonces antes de poder intervenir en este molde superior debemos de precalentarlo con un soplete o con una pistola de calor para evitar que haya una mala adherencia de la soldadura. Entonces vamos a calentarla con la pistola de calor. Vamos a ubicar el molde para que la adherencia de la soldadura sea más óptima. ¿Está grabando? Entonces, vamos a ubicar el molde de la parte inferior de la siguiente manera. Recordemos que él tiene dos orificios para poner la prensa. Entonces, debemos de ubicar la manera donde esté más cómodo insertar esta prensa en estos orificios. Entonces, el sector más cómodo en este caso va a ser este que está más despejado. Y aseguramos la base inferior del molde. Ahora bien, traemos el conductor que vamos a usar para dicha conexión. Este es un conductor número dos para la práctica que vamos a realizar hoy. Debe estar de igual manera limpio. Entonces, debemos de utilizar el cepillo y garantizar que tanto esta superficie donde está nuestra varilla de puesta a tierra y el conductor están limpio, incluso deben de estar secos. Muy bien. Ubico donde voy a poner la varilla. Entonces, imaginemos que esta es la varilla. Para garantizar que la varilla va a quedar asegurada ahí, lo que debemos hacer es fijarla, fijarla con algún pie amigo justo cerca de la base. Entonces, podemos conseguir cualquier tipo de alambre y poder entorchar ese conductor para que no se nos mueva al momento de generar nuestra explosión. Entonces, podemos fijarla con un alambrito. Y ahí garantizamos que no se va a mover. Ese va a ser el que lo va a sujetar ahí directamente. Muy bien. Miremos otra cosa. Este, acérquese un poquito. Este molde es de cuatro ranuras. Es de cuatro ranuras. Pero solo vamos a utilizar una. ¿Qué debemos hacer? Con el resto, debemos de generar, con masitas ya sea de plastilina, ya sea de arcilla, generar unos tapones que van a impedir que la soldadura salga. Entonces, debemos de hacer cuatro tapones para que la soldadura no salga del recinto, de ese molde. No puedan salir de ahí. Vamos a coger barro. O sea, con lombricos y ingenieros. Con barrito. Y tapamos los orificios que ya no vamos a utilizar. Muy bien. Quedarían así. Únicamente vamos a utilizar este orificio. Muy bien. Ahora vamos a usar el molde que está caliente. Este molde ya debe estar previamente calentado. Y lo vamos a ubicar en la misma dirección donde ubicamos los dos orificios para la prensa. En la misma ubicación. Vamos a tomar la prensa. Y vamos a insertar en la parte inferior. Y luego en la parte superior. Parte inferior. Parte inferior y parte superior. Esta prensa tiene una otra prensa como unos fijadores para garantizar que no se va a mover de su sitio. Aquí apretamos. Entonces tenemos que garantizar que va a quedar con un buen sello. Aquí apretamos. Traje por acá para que vea cómo se aprieta. Ahí quedaría. Y lo bajamos. Y apretamos bien. Este tiene que quedar bien apretado en los pernos que tenemos ahí. Garantezar un buen cierre. Entonces, desde que todo esté bien cerrado. Ahí quedaría bien apretado. Esa es la colocación del molde. Ahora, necesitamos la parte metálica. Que es la soldadura metálica. Y luego voy a quitar los guantes para hacerlo de manera más fácil. Y es la soldadura metálica. Entonces, miremos cómo es esta soldadura metálica. Es una monedita. Es una monedita que ubicamos en la parte inferior. Aquí podemos ver cómo quedaría. Una monedita que haría en la parte de abajo del molde. Eso es lo primero que vamos a ubicar. Y por último, debemos de aplicar nuestra soldadura con pólvora. Que es la que se va a encargar de depositarse. Y de soldar todo nuestro sistema de puesta a tierra. Entonces, tenemos esta y tenemos también de esta de acá. Vamos a usar esta. Entonces, lo que hacemos es... Rellenar el depósito con... Una pólvora. Esta se llena con un tarrito y medio. Un tarrito y pedacito. Tiene que llegar bien hasta la parte casi de arriba. Entonces, esta se requiere un poquito más. Esa sería la cantidad necesaria. Casi llegando hasta la parte superior. Ahí podemos ver. Ahora, este de acá es el iniciador con el cual vamos a nosotros a iniciar la pólvora. ¿Cómo tiene que ser el trayecto de este iniciador? Miramos el sentido en el que se cierra la tapa. Y lo ubicamos generando un caminito lo más cercano a la tapa. ¿Listo? Entonces, abrimos... Y lo ubicamos. Ahí está el caminito. Entonces, ¿ahora qué debemos hacer? Debemos de ponernos estos elementos de protección para poder iniciar, iniciar con el mechero la soldadura. Cerramos aquí. Y siempre procurar tener a la mano elementos de protección. Y retirar todos los elementos que estén cercanos. Siempre se recomienda ubicar en la parte de arriba algo pesado. Porque el incendio que se genera internamente puede levantar la tapa y generar fugas. Entonces, con el mechero y con la posición que tenemos aquí arriba, solo es darle... Excelente. Muy, muy bien. ¿Cómo la vieron, muchachos? Muy buena. Excelente. Todavía no lo pare, todavía no lo pare que estamos mostrando. ¿Cuánto debemos esperar? 10 segundos. Aproximadamente de 10 a 15 segundos. Que el molde se... Ya esté un poquito más frío. Ya abajo como la volvió mañana. Sí pilló. Que el molde esté un poquito más frío. Porque queda muy caliente. Cuando el molde ya esté más frío, lo que nosotros hacemos es empezar a desapretar. ¿Sí escuchan? Está cálido, no ha decidido. Ahora, respiramos. Que bonita su entrada. Ponemos estos en lugares seguros y ya después retiramos el molde que tenemos aquí. ¿Qué podemos ver ahí? Que podemos retirar el exceso. El exceso que queda en soldadura. Y miren la forma tan bonita con la que queda. Después de terminado la soldadura, se debe limpiar muy bien el molde. Y garantizar que va a quedar limpio para la próxima soldadura. Y recoger siempre los desechos que hagamos. Muchas gracias. Tienen que golpearlo con un alicatico para quitarle la escoria. La escoria. ¿Y el cuerpo es el de padre? Sí, también. Exacto, eso. Y así. Esa es la escoria, esa es la escoria. Quítate. Se quita con golpes. Con golpes se quita la escoria. Venga así con el tac, con el madero. No, con el alicate, con el alicate. ¿Dónde está? Tienen que quitar, ahí está la escoria. ¿Abro esto ya? Sí, claro, eso lo tienen que abrir. Venga aquí, le cuesta acá ya. Eso. Exacto. ¿Ves cómo quedó esta belleza? ¡Ah! ¡No me borré eso! ¡No me mataba a un hilo! ¡No, bien soldado, no podía salirse! No me podía salir. No, hagamos otra. No, le faltó pólvora. No, es que faltó pólvora. Yo también pienso lo mismo. No, hagamos otro, bro. No, y cogieron el conductor que estaba mal. Por eso, a usted le faltaba un pedazo. Fueyese, pero ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba? No, qué bueno. Allá quedó bueno, vea esa chinga. Tenemos que dejar el área despejada. Guantes. Retiramos eso de ahí. Tenemos el extintor. Se pone en la careta, las dos personas que van a soldar. Va a sostener ahí con mucho cuidado. Y la persona va a generar la iniciación. Rectifique. No está para ese lado, vea. Sí, ya me volteé. Por eso. Excelente, listo. La seguridad y todo. Entonces, vamos a iniciar. Ahí las botón. Eso que hubo hizo el de velo, también. Pero con total seguridad tienen que usar careta. La careta es indispensable. Es que eso sale, sale. Y el fogonazo. No, sale. Hasta aquí cayó la chispa. Muy feo, profe. Muy bueno quedó. Excelente quedó. Entonces, bueno. Entonces, vamos a ir a... Vamos a quitarlo suave para. Eso. Con mucho cuidado. Con guantes. ¿Es que no lo vamos a enfriar mucho ahorita? No, háganle con calmito. Tienen que dejarlo enfriar, pero no mucho, porque si no ya no lo zafa nadie. Ah, se pega ahí. Entonces, por unos 10, 15 segunditos, mientras lo van aflojando, con cuidado y a poquitos. Eso sí, tener el cepillito listo para limpiarlo. Ah, pues. Eso. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Usted, marica, que una legal ya provea. Ay, qué bonito. Bien bonito, si quedó cierto. Ahora, retira eso. Ya, venga, le quitamos ese... Ah, la quítalo, bro. No, quítelo. Uf, se quedó bien bacana, papá. Esa no afecta. La verdad, en realidad no está afectando. Y eso como que va bajo tierra. La verdad, estético no necesita quedar más funcional que estético. Sin embargo, uno tiene que procurar que quede muy bonito. Entonces, ¿qué tal quedó esa té? Muy buenísima. Uf, quedó re bonita. Esto aquí arriba se escoria. Todos esos negritos, escoria que se puede quitar. Eso sin pegarme a mí, todo bien. Pero sí, güey. No, 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 no. ¡Por favor! Gracias por ver el video